mis queridos folcloristas como están aquí seguimos contando la historia oculta del folclor vallenato y hoy les vengo a hablar de un señor acordeonero como lo es el gran chiche martínez le voy a contar de él datos ocultos que ustedes desconocen el porqué el chiche martínez se unió con los cantantes en el vallenato y porque después se separó voy a contarles esta parte que ustedes desconocen del artista no como es propio de un maestro como me gusta a mí enseñarles a ustedes no está repitiendo lo que ya ustedes saben porque es una falta de respeto para con ustedes entonces vamos a hacer el recorderis de el chiche martínez y vamos a estar metiéndole ahí esos datos ocultos que ustedes desconocen de este gran acordeonero haciendo pues un recorder y del bueno nativo de codazzi cesar nació en 1958 heredó la música por su papá un músico de viento que a temprana edad tenía el chiche que por ahí seis añitos algo así o siete añitos cuando su papá murió pero el hombre bueno como ustedes ya lo pudieron ver durante su historia musical aprendió a tocar el acordeón y muy bueno yo muy bueno el acordeonero hasta tal punto que fue rey vallenato en todas las categorías como ustedes lo ven aquí entonces vamos a hablar un poquito acerca de él cómo se da la unión de raúl el chiche martínez con jorge oñate el asunto se da es porque ya él se conocía siendo un jovencito de 19 20 años por ahí y parrandeaba con oñate oñate ya te ya lo distingue entonces cuando ya te graba el lp la cumbre con colacho mucha gente empezó a dañarle el oído a jorge oñate ya decirle que colacho no no había dado el nivel para esa grabación que los pases no eran tan comerciales y mucha gente empezó a decirle eso y jorge como que se creyó la cosa y dijo no entonces si es así yo cambio a corriónero voy a grabar con otro el hilo y por qué no es un pelado nuevo mira que están saliendo nuevas propuestas israel romero juanchorro y buscate un pelado que sea más moderno de acuerdo a lo que se está dando hoy en día y jorge oñate pues se dejó llevar por eso y entonces empezó a invitar al chiche martínez a las casetas cuando colacho vio eso ya ustedes saben cómo es colacho le digo ahora que él no podía permitir eso porque para él era una falta de respeto entonces si era así que más bien siguiera con chiche y él se hace a un lado y si así pasó o lacho se hizo a un lado y jorge oñate entonces decide grabar con el chiche martínez y tú titulan el lp el cambio de mi vida porque lo titulan así en 1978 hombre porque es un cambio de la vida para ambos oreo ya te cambió a un grande de la corrión del momento por un pelado desconocido que nadie sabía quién era y chiche martínez pues le cambió la vida porque ya con esa grabación con jorge oñate se empezó a dar a conocer como acordeonero y al mundo del vallenato empezó a saber a escuchar el nombre de raúl el chiche martínez grabaron tres lp donde se desprendieron varios clásicos que aún suenan hoy día por qué se da entonces la separación de ellos por qué se separa en 1980 bueno jorge oñate si quería continuar con el chiche martínez no tenía pensado separarse de chiche se sentía bien con chiche al lado pero resulta que chiche martínez se enamoró de una hija de santos gonzález quien vivía en el barrio el novalito en una tremenda casota en el novalito ajá santos gonzález un ganadero un agricultor un comerciante de prestigio en el valle entonces cuando él se enteró de los amores de chiche con su hija habló habló con raúl el chiche martínez y le dijo que él no era gustoso y que le dejara la hija quieta pero éste no hizo caso éste cogió y se voló con la hija de de santos gonzález y entonces cuando santos gonzález se enteró oiga ese hombre enseguida buscó a la gente y dijo que chiche martínez había ofendido su honor como indio su honor como hombre y que quien ofendía su honor tenía que vérselas con él así que organizó un comité de búsqueda de hombres que estaban a su servicio buscando a chiche martínez total que el chiche no tuvo otro remedio que esconderse porque le dijeron pira que está buscando santo porque te le volaste con la hija entonces chiche andaba escondido ajá y jorge tenía presentaciones tenía casetas y eso y como hacía jorge jorge necesitaba un acordeonero porque el chiche le daba miedo a sumarse por ahí que no lo fuera a ver santos gonzález y su gente entonces el chino zuleta le dijo no ve por aquí vienen muchos guanchos a ver las guanchos aguantos de la casa busca guancho para que te reemplace a chiche para que salga de los compromisos y así fue ahora empezó a llamar a guancho y esto lo empezó a acompañar y bueno siguió con guancho entonces chiche martínez apurado escondido ahí con la hija de santo gonzález total que le tuvo que pedir la ayuda a colacho al mismo jorge oñate a escalona consuelo la cacica para que hablaran con santo gonzález y éste se calmara y entendiera que él quería la hija que se quería casar con ella y todo total de que hablaron con él y la cosa pues lograron calmarla chiche martínez se casó con la hija de santo gonzález y las cosas pues quedaron bien para 1981 después que se separa de jorge oñate por esa circunstancia se dice que consuelo araújo para que santo gonzález se sintiera orgulloso de del yerno que tenía porque la cosa era de que decían que como santo tenía tanta plata era un ganadero y que lo que era un músico que estaba empezando como acordeonero y eso no tenía dinero entonces esa era la molestia de santo gonzález que le parecía que era muy insignificante para su hija entonces consuelo se dice que ella le dijo a chiche y le preguntó que si se iba a presentar y éste dijo que sí que si se iba a presentar como para el festival vallenato y el hombre se presentó y se ganó la corona muchos dicen que eso fue que orquestado por consuelo como para que santo viera de que él ya el yerno que tenía era rey vallenato y se sintiera más orgulloso de que tenía un del yerno que tenía otros dicen que no y el chiche maestro si se ganó eso fue tocando en la tarifa el asunto es que sea por los motivos que se lo haya ganado el chiche se coronó rey vallenato y es una cuestión de prestigio en 1981 un jovencito de 22 23 años ser rey vallenato eso tenía peso yo pero se había quedado sin cantar entonces bueno le hablaron de que de san ángel magdalena había un muchacho que imitaba mucho el estilo de diomedes llamado miguel herrera y bueno se lo presentaron y organizaron el asunto y grabaron 4 lp pero realmente no pasó mucho con esos lp porque ustedes saben que miguel siempre alumno de diomedes queriendo comitar el estilo de diomedes ahí estaba diomedes y la gente no iba a dejar de seguir a diomedes para seguir a miguel herrera entonces con esos 4 lp con esa unión no pasó realmente mucho no estuvieron al mismo nivel de las grandes agrupaciones del momento diomedes oreo ñate beto su letra al binomio de oro entonces les tocó con mutuo acuerdo ambos querían progresar y querían surgir en la música destacarse y se pusieron de acuerdo se separaron la gente santo gonzález lo apoyó entonces para que se uniera con el hijo de crispín villasón de armas iván villasón y los unieron este venía de grabar con el pangue y se dio esa unión o yo grabaron dos lp pero realmente tampoco pasó mucho con eso porque a javi a son estaba empezando y estaba esta gente que eran los grandes no pasó mucho con eso entonces Santos González que ahora si quería su yerno y lo apoyaba en todo musicalmente contentos porque Rey Vallenato y todo eso se reunieron con Poncho Zuleta para que este grabara con Chiche pero resulta de que Poncho cuando se había separado de su hermano en el 87 él no grabó, él estaba esperando era realmente a Beto Villa, él quería grabar era con Beto Villa, él le dijo compadre Santos compadre Chiche Martínez yo ahora mismo me desea unirme con Beto Villa pero yo les prometo que una vez se acabe esta unión por cualquier motivo que se dé yo grabo con Chiche Martínez y les dio la palabra bueno eso quedó así efectivamente Poncho grabó con Beto Villa se separaron después de dos LP y en 1990 se da la unión de Poncho Zuleta con Chiche Martínez por un LP porque eso es lo que había acordado Poncho con Santos González que así sea que fuera un LP pero que que él grababa con Chiche y así fue firmaron por un LP y se le cumplió el sueño a Chiche Martínez de grabar con Poncho nuevamente se queda sin cantante allí aparece Armando Mendoza que había grabado una producción al lado de Navín López donde se les había pegado una canción y se unió en 1992 con Armando Mendoza grabaron un LP pero no pasó nada con ese proyecto primero porque Armando Mendoza estaba trabajando en el Cerrejón en Ladrumo en el Cerrejón entonces venían los bailes y tenía que esperar que le dieran permiso y si le daban permiso entonces iba y si no, no iba entonces ese proyecto no tenía ningún sentido por esa razón no continuó con Armando Mendoza se quedó sin cantar pero en 1995 oiga sorprende ¿no? se une con este que ustedes ven aquí vean el farucho y graban dos tremendos LP prisionero de amor y mi debilidad oiga esa unión sorprendió ¿quién iba a creer de que esos dos iban a compaginar a una acordeón de Chique Martínez tan diferente a la de Emilio Viego? oye y eso ¿ah? una acordeón más vallenata pero sabrosa oiga que tremendo par de LP ¿no? la Código quedó tan contento que después quiso el tercer LP porque las ventas fueron estupendas esos dos LP se vendieron y sonaron entonces ya cuando los llamó para firmar un tercer LP Raúl el Chique Martínez no quiso hacerlo ¿por qué razón? por el desorden como yo les había contado en un video anterior que tenía el farucho en esa época el farucho desordenado entonces me decía Chique que llegaban a un restaurante por ejemplo a almorzar cuando venían de tocar par y entonces prendía ahí la maracachafa ahí delante de todo el mundo entonces él me dijo yo soy una persona muy jodida muy correcta y yo le decía compadre eso es lo que usted hace compadre eso no es propio de un artista entonces ¿cómo se va a poner en esas vainas aquí? que la gente lo vea usted es un artista pero Farid no hace acaso eso Farid no le paraba bola nada de eso andaba con un desorden tremendo con un comportamiento extraño como dice él entonces por esa razón por el desorden de Farid que no se portaba a la altura de un artista no continuó no decidió cuando Farid habló con él le dijo compadre le voy a decir la verdad por ese comportamiento que usted tiene que no es propio de un artista que debe ser ejemplo para sus seguidores ese comportamiento suyo yo no continúo con usted búsquese otro acordeo codisco pues la noticia no le cayó bien pero a que podían hacer Farid pues entonces decidió y se buscó al negrito Osorio como ya ustedes saben después de esa unión el Quique Martínez nuevamente se queda sin cantar para el 2004 nuevamente es llamado para un proyecto con Ivo Díaz y graban allí pero realmente no pasó nada con eso ustedes saben que Ivo pues comercialmente tampoco le va muy bien y no pasó nada hoy en día Chiche Martínez pues aún continúa casado con la hija de Santo González vive ahí mismo en el barrio el Novalito hay con sus hijos y eso y bueno está luchando por su sueño de conquistar la corona de Rey de Rey pero indiscutiblemente Chiche Martínez un grande de la historia del folclor vallenato yo soy Luis Hinojosa y este es mi programa el folclorista de moda te invito a que te suscribas y entre todos mantengamos vigente la historia del folclor vallenato de la historia que te invito a que te invito a que te invito a la historia